¡Muchas gracias! No sé en qué momento me quedé No sé por qué perdí No sé qué está pasando La verdad, tengo una recha últimamente Muy fea, pero Creo que es un pequeño tropiezo para poder levantarme Lo dices, de las derrotas se tiene que aprender Y esta, indudablemente, debe ser una de ellas Claro, hay muchos Aprenden demasiado, la verdad Hoy me voy contento, me voy feliz A la gente le gusta el trabajo, al negocio de tromar Le gusta el trabajo de todo mi que estar Pero mira, Mexuca Esa no es todo, el cabello crece Tienes una máscara Y hasta que no te la quite, no voy a descansar ¿Te gustaría, obviamente, buscar nuevamente La revancha directa en contra de México? Obviamente, pero quiero un mano a mano Mano a mano, nada más enfrentarnos nosotros dos No quiero a nadie más, no quiero una jaula Quiero que toda la arena sea para nosotros Quiero que sea todo terreno esa lucha Perfecto, al final de la batalla Pues quizá te tuvieron que regresar al cuadrilátero La adrenalina, toda esta situación Pero como profesional regresaste al cuadrilátero Y cumpliste, que quede claro también esa situación Es que sí, soy profesional, sé reconocer También la Mexica es un buen luchador Como de que no Por eso en el centro del río lo reconocí Le di la mano, pero mira Hasta no queda aquí Perfecto, Tommy, como siempre agradecerte muchísimo Muchas gracias a todos ustedes Que recuerden que del infierno recién Estamos bien traumados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!